Escoltará aquel campo de alegría Al cantar alegrar al que espera un nou día Vine, canta, grita y sumía Y sumianta un nou sol En el calzón más turnará Al ser un sol o atero Vine, canta, grita y sumía Y sumianta un nou sol En el calzón más turnará Hace un sol o atero guitar solo Un sol o atero Y sumianta un sol o atero Y sumianta un sol o atero Y sumianta un sol o atero En liceo ein sol o atero ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!